Una persona aduciendo que correspondía a una ONG, a una organización que estaban vendiendo bolsas de residuos y elementos de limpieza. Yo lo había visto por la cámara previamente, cuando me acerco al mostrador, el tipo pega la vuelta atrás del mostrador, le digo, ¿qué me estabas robando? No, nada, nada. En ese momento veo un DVD portable que había dejado un cliente para reparar y le digo, ¿qué más te sacaste? Bueno, lo había visto por la cámara. Entra a retroceder, quiere agarrar el bolso de las cosas que vendía, se los manoteo, los manoteo de la campera y salió corriendo. Lo llamamos a la policía, pasó la policía, nos preguntó, dicen, bueno, vamos a hacer un reconocimiento en la zona. Me asomo de nuevo a la puerta y estaba volviendo de la esquina. Ahí salí, bueno, nosotros vendemos cables, salí con un cable, digo, vení, vení, vení. Entró a correr, lo corrimos con mi hermano, le saltamos encima, lo até y justo llegó la policía de nuevo, se lo llevaron para la comisaría primera. No reconocía que había robado nada, digamos, cuando estaba la policía tampoco. El compañero tampoco reconoce dónde está, no sabe dónde está su compañero. Eran dos que andaban juntos. Él se fue corriendo. Había vuelto solamente el que entró al negocio. ¿Es la primera vez que le roban? Sí, en el negocio. En mi casa me robaron seis veces, pero bueno, ese es un tema aparte. Lo hemos agitado y con muchísima bronca. Fue la corrida, qué sé yo. Y bronca sí, porque bueno, nosotros vendemos también lo que es seguridad y eso, lo vimos con las cámaras, pero es inaudito lo que está viviendo la gente. Eso que dicen que la inseguridad es una sensación, no es una sensación, es real. Y la gente nos pide seguridad porque les pasan estas cosas. Les pasan la casa, les pasan su comercio. Este, bueno. Es llamativo que en un lugar de seguridad intentan robar, ¿no? Sí, pero bueno, ahí tenés, de que no hay, o sea, no tienen descanso o no les importa nada tampoco. En la grabación, en el momento que entra, que se va a mandar para atrás del mostrador, corre una de las cámaras que están de exhibición en el mostrador, pero hay cinco cámaras más, así que igual... ¿Dice que conocía el lugar? No, no creo, pero vio la cámara en el mostrador. Hay una en el mostrador que vos te ves directamente en el monitor que estás siendo filmado. Pero usted no se dejó amedrentar y se lo salió a correr igual. Eh, sí, qué sé yo, no sé. Tranquilamente podía tener un arma y... Es que es lo que pensé cuando estaba dentro del local la primera vez que se fue. Ya cuando volvió, pensé que no tenía nada. Pero cuando lo corrió, quiso hacer justicia por mano propia. No, tampoco justicia por mano propia, no. Pero bueno, por lo menos que llevárselo se lo iban a llevar seguro. Una señora me dice, tendrías que haber terminado de ahorcar. Si lo mato, termino preso yo. Porque es así. Este, le dije, acordate de mi cara porque cuando vuelvas, paliza seguro.